Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo, dudas que por hoy pueden separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Eres un caramago, un ángel y un diablo, maldito embustero Como tú eres, sabes que te pierdo Muero, 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 muero Muero, 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 muero No te pares, no te pares, no te pares, me haces tan feliz Mueve la cadera, mueve el senón, mueve el esqueleto, aprovecha la canción No te pares, no, no, no te pares Mueve, 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 solo para mi Mueve, 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 sque festival de Netflix